Entonces, si tenemos que diagnosticar en qué situación se encuentra en el Perú ahorita, está como la Unión Europea hace 50 años. En el cruce de Aramburú con Paseo de la República, aún se sigue viendo la imprudencia de los peatones al cruzar la vía, a pesar que ya se les viene informando de las normas peatonales ya establecidas para este año, incumpliendo las señalizaciones, semáforos y todo esto frente a la autoridad. Sin embargo, pese al esfuerzo del oficial que quiere controlar el tránsito y la imprudencia peatonal, estas son frecuentes. Señor, señor, ¿usted no sabe qué es un paradero? Está bien, señor. Señor, adelante está el paradero. Señor, ¿no ve que es paradero prohibido? El paradero está más adelante. ¿No sabes que eso no es paradero? Sí, pero está aquí en tráfico, amiga. Pero tienes que irte más adelante. Yo no estoy manejando. ¿No te das cuenta que ahí está la policía de tránsito? Sí, pero todos están acá. ¿Amigo, no ves que es paradero prohibido? No, no, no. ¿Sabes que no te puedes parar por acá? No, discúlpame, digo. Otro factor reincidente en los accidentes de tránsito es la imprudencia peatonal. Joven, disculpe, ¿pero qué has cruzado si se le está en verde? ¿No te da miedo que te atrope el carro? Con la justa, con la justa pasé. Sí, pero tienes que ver bien, no te da miedo tu seguridad, tienes que ver por mí. Señor, el semáforo está en verde. Y acaba de cruzar. Acaba de cruzar. ¿No le da miedo su seguridad? Pero yo lo voy a hacer. Disculpe, bueno, lo que pasa es que usted ha cruzado con la luz estaba rosa. ¿No se da cuenta del semáforo que está en verde todavía? Cierto. Como hemos podido apreciar, el problema vehicular es la consecuencia humana, lo cual las autoridades pretenden ir solucionando. El gran problema es que tenemos una deficiente gestión vial. Los policías que hoy día vemos en las calles o avenidas, en vez o lejos de estar dedicados a la fiscalización de las normas de tránsito, lo que están haciendo es atender una realidad que atraviesa la capital, que es, hemos llegado a saturar nuestro parque, nuestro parque automotor ha llegado a saturar nuestras vías. Tenemos unidades de servicio de transporte, de transporte pasajero público, atomizadas en vehículos pequeños como combis, cústers, autos colectivos, micros, ¿no? Y hemos olvidado la cultura de los vehículos de alta capacidad, que un ejemplo de ello es el metropolitano que está tratando de restaurar este sistema. Amigo, ¿por qué cruzas y la luz a ver? No te da miedo que te atropelle el carro o algo. Sí, perdón, no me di cuenta.